Música Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a TheWolfAmong A este segundo episodio chicos Este episodio llamado Espejismos Y gracias a todos Gracias, muchísimas gracias chicos Por la gran acogida que tuvo el primer capítulo De este segundo episodio Y ahora vamos a continuar donde lo dejamos Recordad chicos que El final del primer capítulo fue muy 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 Desconcertante Y ahora vamos a ver Cómo continúa Recuye a toda la gente que no haya visto el primero Por favor, corriendo Este tío siempre ha estado durmiendo Desde el primer capítulo ¿Por qué esta tía? Es que no entiendo por qué sigue La pregunta es por qué no está muerta Pero ¿Por qué no estás muerta? Ok, you're gonna have to explain this Because I'm really not getting it yet ¿Por qué? Pero porque es que no entiendo nada chicos ¿Por qué no está muerta? Se apareció su cabeza debajo de una Snow What is it? Are you gonna be okay? I mean With all that's happened I'll be fine I just want to get to the bottom of this I just feel like What is it? I just I feel responsible in a way She looked just like me I don't know I don't know I don't think it's about you There's something else going on here Maybe We just have to find out who did this And why she was glamour to look like me I mean That's what it is, right? So What's our next move? Pues Deberías pasar desapercibida It's like it's peligroso It's too dangerous out there Too dangerous? Bigby, I Look at what he said I'm sorry I know it's dangerous But I'm not helpless I can take care of myself I've been doing it for centuries TJ is waiting inside He was so freaked out last night He wouldn't tell us much Even now He just stops talking altogether After a certain point He's pretty shaken up though So Try not to be too You know I can handle the kid Okay TJ is over there I don't know if you want to talk to him first Or after But let me know when you're ready to see the body I I want to be there Ah, el mono Que bueno es Bufkin ¿Tienes un segundo? Of course, me snow Bien Chicos Sigo sin entender absolutamente nada De lo que ha pasado Al parecer La chica Bueno, la cabeza que nos encontramos Era Una especie de imitadora Por así decirlo De snow Snow no estaba muerta Estaba de parranda Como dice una canción Aquí En España Pero Bueno, es un alivio Ya que es un personaje Que la verdad A mi me había caído Muy en gracia En el primer episodio Me daba muchísima pena ¿Esto que es? Cartas de tarot ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos antiácidos? ¿Para qué? Anticidos Tal vez Esto ha sido difícil Para él Que lo que pensé Oh Bueno, supongo que Estarán todos Un poco conmocionados Por la llegada De repente Otra vez De snow La cual creían Completamente muerta Entonces yo supongo Que será duro Pues volver a Reencajar ¿No? Toda tu vida En este caso Entonces Vea a alguien Que fitza ese profil Puedes empezar Con Bluebeard De ahí Mesa snow ¿Estás listo Para examinar El cuerpo Ahora? Espera Espera un segundo Quiero hablar con Toad Que están ahí Cuando estás listo Vamos a examinar Un cuerpo Chicos Al que pensábamos Que supongo Que pertenecerá A la cabeza Que nos encontramos Y vamos a hablar Con Toad Que estaba por aquí Creo que estaba Con su hijo Sí, pobrecito el hijo Qué pena me dio El otro día Y hablando Con el espejo mágico Yo no quería Pero es que no decía nada Pobrecita la ranita Pobrecita la ranita Está cabreado Con nosotros El tío está Súper cabreado TJ Qué mono es Es que hicimos Bigby You do anything To hurt me boy It's okay Are you Okay? Go ahead TJ I go swimming At night Sometimes In the river I wasn't doing Anything bad I promise Of course You weren't We know You're a good kid TJ Just Tell me What you saw I was there Under the big blocks And I heard Noisy feet And when I hear that I'm supposed to go Under water And stay real still And quiet That's right, son Then I saw I I saw the lady It's okay, son Careful, Bigby I wasn't I know The lady Fell in But But she didn't have her head on I thought I thought I thought she was gonna Pull me down, too Cause Cause she had Rocks on her feet And she kept Falling down In the dark parts Cinder blocks Tied to her ankles Is there more, TJ? Is it true? You know When people are lying I heard you could do that That's why you're the sheriff Yeah It's my special power I always know When people aren't Telling me the truth Is there something else You want to say? The cara de bueno Please Don't be mad What is it, TJ? I I didn't stay under the water What? I know I'm supposed to But I was scared And I went to the top again I couldn't help it I gave you very specific rules You have to stay quiet And out of sight Or bad things can happen I told you You're not in trouble Like Ellie's not Not this time, Toad So you didn't stay under water? I don't know If anyone saw me But But someone said Stop laughing And then I was scared And I went under For as long as I could Yes Wait You heard someone? Yes Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble Did you hear anyone laughing? No Pobrecito Did you hear anything else? I don't know I don't know I'm sorry After I came up again There was no one there And I ran home That's all I promise Pobrecito I want to go home Okay You can go Thank you TJ Que buena Call us if you remember anything else Come on then Vaya tela Que personajes mas entrañables El padre y su hijo Estas ranitas That went about as well as I expected Hmm You want to go look at the body now? Si Vamos a mirar el cuerpo Yeah Come on Oh my goodness I almost forgot Que pasa? Cámara del pozo Encantado Y esto Ah que está ahí el cuerpo Ok Wow Como mola este escenario chicos Que chulo Que efecto con las columnas Más raras Ahí está Es que es ella Es que es ella Chicos Dios No entiendo Como puede ser Si Es que es muy raro Es que es increíble Cierto Cierto A ver Marcas el cuello Cierto Cierto Broche ¿Ese broche lo llevaba a ella? Cierto 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 Por algún motivo en especial Que desconocemos No ahora mismo No hay nada más No Cierto 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 Min Non Debes Cierto Vos ¡Dios! Al menos que te drogues tú también Voy a decir ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Así es. Imagino que cualquier persona con acceso a los libros adecuados y entrenamiento podría, teoreticamente, producir una glamour. Una vez otra cosa que preocupa. Si es el mercado blanco o no, es una buena combinación. Vean eso. Los botones no están exactos. Hay uno extra aquí. Estás correcto. Estas botones están mal. Me pregunto... ¿Qué? Snow, necesito abrir su código. Bigby, déjame. Estamos haciendo progres. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Estamos desnudados. Bueno, seguramente espero que estés comportando tú mismo. Aquí. Ahora que has hecho borrar botones a la gente. ¿Qué has descubierto? Eh... Tu glamour es defectivo. ¿Defectivo? Estamos pensando que es un mercado negro. Deberíamos realmente estar regulando este tipo de cosas. Sí. 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 Un bolsillo ahí en la chaqueta. ¿Hay algo? ¿Qué es eso? Usa esto. Sí. 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 ¿Cuál por otro lado ya? Lo tengo'o en contra. Según effecUum de recline Los Bogos en queda pero nunca. A ver el contexto que sí. No desconecte. Deberíamos escаг Jamie con eso. Es una especie de Mmar Keas color deporte. Es una especie de valuable transfers a los mercados milaos, ¿ spot 좌 well? Aisses haber que transmitirla... ...se para asegurarlo, que no para peligroso. Epek alguna vez ... Dicenía ser algo. ¿Una pastilla? Ah, es un puzzle, chicos. Voy a subirlo, si no lo veo. Vale, estos dos ya están bien. Ahora, uno más para el ala. A ver. Ahí está el ala. Y ahora, esto hay que moverlo. ¿Más aún? Es que veo un ciervo por aquí. Ah, vale, está aquí. Vale, este es el orden correcto. ¿Dónde está el cuerpo? Eso es. Ya lo tenemos, chicos. Perfecto. ¿Un trozo de pelo? Suyo. ¿Es eso? Pelos tuyos, eh? ¿Es tu pelo? ¿Y cuándo le han cortado ese pelo? Y fotografía. ¿Qué pasa ahora? Dios. Puta madre. Es que se parece a Holly la del bar, ¿no? No hay que llevarlo a la casa. No hay que llevarlo a la casa. Ella se parece a Holly. ¿El owner de la trip trap? No, ella se parece un poco... Oh, no. ¿Qué es? No es Holly, es... Ella sista Lily. Ella se reportó a la casa, pero... Creo que ha salido por las frijas. Tenemos que ir a ver a Holly. Claro. ¿Quién sabe? Puede saber algo sobre esto. ¿Quién se veía que Lily? No ayudas mucho, Crane. Yo creo que venga conmigo, aunque sea peligroso. Mira que contenta esta. Las mujeres, chicos, hay que dejarlas que hagan lo que quieran porque si no es muy peligroso, eh. Y no quiero llevarme mal con el Snow. Chicos, pues la cosa se está desarrollando bastante, bastante bien. Hemos descubierto bastantes cosas. Y ahora, pues, vamos a Elbronch. Este es el monstruo con el que nos peleamos. En los bosques. Jack, no sé dónde están. Estás una barra. Deberías tener darts alrededor. Y normalmente lo hago. Pero quién sabe dónde van a ir después de... Y aquí llegamos, chicos. Come on, Holly. I need entertainment. This'll do. Relájate. Okay, okay, I know. Just relax. I'm not here to start anything. Okay. Estaba guardando las botellas para que no las rompiéramos. I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing, it really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? ¿Quién es este tío? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar. Here. I just need to talk to Holly. Privately. Alright, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. The toad was just here. You said it looked like Snow White. Is that true, love? Yes. It's true. So we were just wondering why, of all the possible suspects in Fable Town. Why would you arrest the poor old woodsman? Who you know had nothing to do with these murders. Bigby, come on. You can't be so dumb as to... Jack, find the off button. Now! What is it with you two? You and Grant are all, let's get a posse together when there's no one around. But as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Uh, she's got your nerves. What happened? What happened? I'm tired as what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want anymore. Holly. What? Bigby, look. Two Fables are dead. And shit, Gwen's sister. Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Hey! Easy! Ah! Fuck! What I do? It's an honest question. No quiero pegarle. Jack. Vete. Go fuck on up a beanstalk, Jackie boy. Grant, you gotta learn some new lines. Let me tell you. Tío, más pesado. No sé quién es, pero... Actually, have there been any updates? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. Pobrecita. God fucking damn it. Of course, the dear princess snow fucking white is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? Este quiere pelear otra vez, eh? David, va a salir mal parado, eh? You gave one ounce of a shit about her. About any of us. She might have been saved. She might have been cared for. She might have been... She might have been... I'm sorry, Holly. I'm sorry we found your sister in this way and... I... I wish this had ended up better. Pobrecita, eh? Pobrecita. 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 Get the fuck out of my bar. I just want... It should have been you. It should have been you and it wasn't. Dios. Pobrecita's now. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I... I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. And very old. We don't know what's important yet. I mean... Isn't that evidence? She was killed for a brooch. Just... Next time clear with me. Alright. Hmm. Grim. Yeah. Take off for a bit, would you? Are you sure? No, we're going to have to do nada, por Dios. I don't know that much about her life. Honestly, we didn't talk often. No this world. No. But she was lost here. In the city. She just got swept away by it. Do you have any idea why she'd be glamour to Snow White? What? Oh, God. I'm sorry. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Of all the fucking things. No, there's nothing more I can give you. Is she? Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm going to have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, no, it's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise, or... I don't know. Holly, Lily's the best evidence we have right now. We can't surrender her body till I know it can't help the case anymore. This is really important to me. And the investigation is important to everyone. Look, why don't you come down with me to the business office, and... We'll see what we can do. Es que es importante para la investigación. No podemos dar el cuerpo así porque así. ¿Esta club? I'll go down there now. Sí. Siempre Snow es como nuestra. Oh. Nos tiene... Es la que nos condiciona, ¿sabéis? Mirad cuando... La pelea del bar, chicos. Ahí están los restos. Bueno, chicos, pues... Aquí se queda este segundo capítulo del segundo episodio de The Wolf Among Us. Hemos avanzado un poquito más en la historia. Hemos descubierto muchísimas cosas. ¿Quién era, eh... Bueno, ese cadáver, ¿no? Esa persona que tenía la apariencia de... Eh... De Blancanieves, de Snow White. Y ahora, chicos, vamos a continuar, eh... A partir de este momento, yendo a ese pub de prostitutas. Atención, eh... Donde vamos a ir en el próximo capítulo. Llamado, eh... No sé qué dulce era. Postre dulce. ¿Puede ser? Sí, postre dulce. Chicos, la historia está muy interesante. Tenemos muchas cosas por ver. En el próximo capítulo también veremos las dos o tres fábulas que hemos desbloqueado. Para saber quién es Jack. Para saber quién era. Quiénes son los personajes. Sabéis que podemos ver cada uno de los personajes un poquito su historia por encima. Y como siempre os digo. Si os gustan mis vídeos, muy importante que le deis a like. Suscribíos si no estáis suscritos. Y un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego.